Han pasado algunas semanas desde que Ingrid Coronado hizo oficial su retiro temporal de la televisión, y aunque fue una decisión difícil, parece que ha estado viviendo muy feliz estos últimos días. Lo anterior, debido a que desde que se alejó de las cámaras ha podido disfrutar de días junto a su familia y dedicar tiempo a sus proyectos que le inyectan una energía completamente distinta, uno de sus más recientes trabajos fue la publicación de un libro para niños. Pese a que Ingrid tiene un cuidado muy especial en cuanto a su vida personal, recientemente decidió compartir con sus seguidores un pequeño vistazo de lo que está ocurriendo en estos días en los que ha estado enfocada en su labor de madre de familia. Ingrid subió a redes sociales algunas imágenes de la convivencia con sus hijos, los pequeños Paolo y Luciano, donde estuvieron de lo más felices pues los consintió llevándolos al show de Maluma, de quien, al parecer, son fans. En las fotografías se puede ver a los dos bailando el tema, Felices los cuatro, una de las canciones favoritas de los niños. Asimismo, Ingrid se mostró entusiasmada por este episodio, con el que da muestra de que la decisión que tomó ha sido la mejor de su vida. Finalmente, Ingrid reveló otro par de instantáneas en donde posa de lo más alegre al lado de su hijo Emiliano, de quien ha dicho es su mejor compañero de aventuras. Con información de Hola, México, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!